En los platanos, ¿eh? No hay accidente, hija. Deja la devuelta a un lado y date el capricho de escuchar lo que más te gusta con Premium. Descarga y escucha música sin anuncios desde cualquier parte. Para que sea aún más fácil, disfruta de lo que realmente te apetece. Consigue un mes gratis de Spotify Premium. Toca el banner para más información. Gracias por ver el video.